Hola, vamos a comenzar a hacer un anillo de una moneda Tenemos una moneda de 10 soles Trazamos el centro Pocamos el centro Lo trazamos Lo trazamos Aquí está el centro Lo marcamos Hacemos un pequeño agujero Y usamos este tipo de brocas Para agrandar el agujero Entonces acá tenemos una moneda de Que ha comenzado ya el agujero Y empezamos a hacerle más grande El agujero Un poquito de aceite Aquí está el agujero Aquí está el agujero Listo Ya hemos procedido a hacer el agujero Entonces ahora hay que Hay que ablandar la moneda Para que se pueda trabajar el metal Y el procedimiento es calentar La moneda Calentar la moneda De tal manera que De tal manera que De tal manera El agujero El agujero El agujero una vez que ha calentado la moneda que la enfriamos y la pasamos a la lesna mirando la figura que queremos para que esta no se estropee una vez que esta en esta posición de la lesna se le empiezan a dar golpes con un mazo de madera vean como se esta deformando ya la moneda y se sigan los mazos hasta que llegue un momento en que la moneda llega a este punto de la lesna se saca y la moneda se convirtio en un anillo una vez que se ha convertido en anillo la moneda la moneda